Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí con el resultado de una de las encuestas que subimos ya hace un rato, donde les comentaba Hola comunidad, tengo un certificado de la tienda de aspectos y quisiera utilizarlo ¿Qué aspecto de Marta te gusta más? Por ahí les dejaba el videíto y con un total de 146 votos abajo los resultados de la encuesta para el nuevo aspecto de nuestra heroína Marta Con un 12% se queda el aspecto invernal, un 9% el aspecto de mascarada, 23% el aspecto solar y tenemos un ganador el aspecto celestial con un total de 56 votos Así que vámonos al juego y vamos a comprar este aspecto o nuevo aspecto para nuestra heroína Marta Muchísimas gracias por contestar la encuesta nuevamente y como te platicaba tenemos aquí al personaje de Marta Y podemos ver cada uno de los aspectos con los que podemos equiparla Aquí el aspecto invernal, aquí el aspecto solar, aquí el aspecto mascarada Que te confieso este es el que más me gusta a mí, aunque bueno el ganador de la encuesta fue el aspecto celestial Que tienes por aquí, así que simple y sencillamente le voy a dar por aquí desbloquear Y como te digo nos cuesta uno de estos objetos que se llama certificado de la tienda de aspectos Nos dice que el daño mágico aumentará entre 600 y 10650 Puedes adquirirlo por 5000 o justamente por un pergaminito No sé si estos 350 piedras de aspecto te las cobren, tenemos suficiente Le damos click y ahí lo tienes, enhorabuena conseguiste el aspecto celestial para Marta Y además también recibes 350 piedras de, como es que se llaman, piedras de aspecto de inteligencia Pues bueno, ya tenemos un nuevo aspecto para nuestro héroe Marta Se ve genial, la verdad cambia muchísimo el aspecto, pero se sigue viendo genial Vamos por más Vamos por más Vamos por más